El Ministerio de Educación ha emitido precisamente un comunicado donde sostiene que en coordinación con el PROMIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, se ha movilizado un equipo de ingenieros y otros profesionales para evaluar los daños ocurridos en el colegio. Pese a que se informó que no hay escolares entre las víctimas, el Ministerio se mantiene alerta para ofrecer soporte socioemocional a los estudiantes y a la comunidad educativa. Además, dice que el Ministerio de Educación mantiene estrecha coordinación con la UGEL de la zona y sigue monitoreando la situación en este colegio. Es una tremenda tragedia y lamentablemente hay muchos lugares en todo el Perú, en todo el norte del Perú, expuestos al mismo riesgo.